¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión La cual es Sobrevive a oponentes Bueno, tenemos que sobrevivir a oponentes 200 Lo que dice aquí Bueno, vámonos para allá Bueno, para esta misión vamos a caer en cualquier sitio Vale amigos, para esta misión vamos a tener que sobrevivir hasta las últimas consecuencias ¿Y cómo es eso? Bueno, tienen que... No deben dejarse de matar O si no, tienen que cambiar para que así lleguen a ser los últimos sobrevivientes O uno de los últimos sobrevivientes de la partida Vale, como pueden ver, hemos sobrevivido hasta la última batalla Y ahora nos falta solo eliminar a uno Como pueden ver eliminamos a uno Y acabamos de aumentar 97 de puntaje Ahora sí vamos por nuestra segunda partida Vale amigos, aquí como pueden ver llegamos hasta la última partida Y con esta eliminada llegamos al primer puesto Victoria Magistral Y nos aumentaron a 194 puntos en total Bueno, ahora sí vamos a la siguiente partida Bueno, para nuestra siguiente partida no nos fue tan bien en el juego Como pueden ver me eliminaron Pero como solo nos faltaba 6 puntos Para completar la misión Ahí nos acaban de dar los 6 puntos Y eso fue toda la misión amigos Bueno amigos, espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de regalarme un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!